Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado, porque nunca fui dejado Porque nunca tué con miedo, dígame quien dijo miedo El fin justifica los medios, aventándose en el ruedo Salimos del agujero, si fuera fácil, si fuera así Si todos me hicieran mis carnales, salimos adelante nuestra manera Moviendo mota, uno hace lo que deja, feria no pido disculpas Ni esperamos sin vulgencia, dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria, pa' que sepa Que curioso, las cosas como han cambiado Las calles nos educaron, con la punta del zapato Hubo quienes me trataron, estamos representando a Michoacán Donde es mi estado, hoy estamos trabajando Para poder superarnos, si fuera fácil, si fuera así Si todos me hicieran mis carnales, salimos adelante nuestra manera Moviendo mota, uno hace lo que deja, feria no pido disculpas Ni esperamos sin vulgencia, dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria, soy el baldy pa' que sepa Música 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 Música